Bueno, y en esta oportunidad nos tocó llegar hasta San Pedro. Estamos en San Pedro. Para contar una historia divertida y una historia que nos deja una enseñanza maravillosa, que es esto de no bajar nunca los brazos. Esa es la historia de vida, le diría casi yo, de Sergio Solmi. Un Sergio Solmi que es campeón nacional de la Fórmula Renault, cuando en la Fórmula Renault corrían los que mucho tiempo después terminaron siendo campeones del turismo de carretera, caso Gurí Martínez. Sergio nos va a contar esa historia maravillosa, increíble, de la lucha, de la definición del campeonato con el Gurí Martínez. El mano a mano con el Gurí Martínez, donde Sergio termina siendo campeón nacional de la Fórmula Renault. Después de haber pasado por el equipo del Toto Chegaray, capítulo. Pero, ¿cómo compra el Toto el auto de Silvio Oltra, que es para Sergio Solmi? ¿Cómo lo paga? Y cuando se entera Sergio Solmi, ¿cómo el Toto compró el auto y cómo Sergio lo tiene que pagar? No tiene desperdicio. No tiene desperdicio. Después, bueno, viene la etapa como equipo, hace su propio equipo y ahí, con su equipo, sale campeón. En esa definición que yo le digo de mano a mano, donde el Gurí Martínez se queda con el 2 y Sergio Solmi con el 1. Pero ahí hay un preámbulo, hay un inicio, como toda historia, en los zonales. ¿Y cómo pega el salto del zonal a lo nacional? En esa época estaba muy de moda la escuela de pilotos de un gigante del automovilismo, como es Jorge Omar del Río. Son dos nombres. Jorge Omar del Río, por un lado, y Néstor Gurini, por el otro lado. Por otro lado, se hace la prueba en Estancia Chica y Sergio Solmi de San Pedro a Estancia Chica. ¿Cómo llega Sergio Solmi? ¿Desde San Pedro a Estancia Chica para hacer esa prueba? ¿En qué condiciones llega? ¿Qué le dice Gurini? ¿Cómo le va? No, pero ¿cómo llega de San Pedro a Estancia Chica? Es maravilloso. Es para grabarlo. En qué auto van, cuántos van, cómo viajan, cuánto tardaron en llegar de San Pedro a Estancia Chica. Pero todo, créame que cuando usted escuche toda la historia de la vida deportiva de Sergio Solmi, créame que toda esa movida anterior tiene un porqué y el resultado con el diario del lunes es absolutamente maravilloso. ¿Qué es el TC Solmi? ¿A quién se le puede ocurrir en una quinta hacer un circuito y para que 7, 8, 10 locos los lunes, después de comer un asado, hagan una carrera? Eso también, grábelo porque yo, la verdad, yo nunca lo escuché. Yo nunca escuché un relato semejante que parece una locura, que parece una locura, pero que realmente tenía su etapa de pasión y era sano, porque esta es la realidad, ¿no? Bueno, señores, Sergio Solmi es una hora y media por ahí, pero créame que se le va a pasar como agua entre los dedos. Aprete rec en la videocasetera y grábelo porque es maravilloso. Lo invito, Sergio Solmi, la historia. ¿Qué haces, Juan? Ante todo, gracias por estar. Sí, tenemos la suerte de tener una firma familiar muy añeja, 134 años. Vieron los bisabuelos de Italia, empezó como una herrería. Dicen que es la firma PYME, ¿no? No estoy hablando de grande o chica, digo por tiempo. Dicen que es la empresa familiar más vieja del país. Bueno, acá estamos en el negocio, yo creo que estaba hoy. Acá es el museo nuestro y acá, en esta era una habitación de los bisabuelos, que acá nació mi viejo, después fue su escritorio y hoy es un museo que tenemos de la familia, digamos. Acá arrancó esta historia que estabas contando, ¿no? Este lugar fue donde, digamos, nació en 1889 de la herrería. De hecho, afuera te muestro estas herramientas de los abuelos, de los bisabuelos. Bueno, esto es el yunque que usaban en la herrería los bisabuelos. Esto es una agujereadora de mano, ¿no? Se agujereaba la madera a mano. Y esto es de la llorona, digamos, es una llanta, donde iban los rayos de madera y después el arco. Esa es la famosa llorona. La famosa llanta, la masa de una llanta de la famosa llorona samperina. Y que está en el mismo lugar físico, por donde estamos nosotros ahora, es justamente donde los bisabuelos compraron en algún momento, cuando vinieron de Italia y bajaron en el puerto de San Pedro, ¿no? Así que, orgullosamente podemos decir que es la firma familiar más vieja que está en el mismo lugar físico de la Argentina. Así que, para nosotros es un orgullo, ¿no? Bueno, vos te criaste en medio de todo eso, ¿no? Nacido acá en San Pedro, criado acá en San Pedro, ¿te casaste, tuviste tu familia? ¿Cómo fueron esos días de infancia acá en San Pedro? Bueno, San Pedro es un lugar, obviamente, que queremos, que por historia es nuestro lugar en el mundo y una infancia como todos, ¿no? Muy linda. Otro tipo de infancia a la que actualmente conocemos o conocen los chicos. Así que, muy lindo. Infancia de pelota, de cancha, de potrero. Bueno, yo no mucho. ¿No? Se nota. Pero, no, siempre anduve con los fierros. Realmente, toda mi vida fuimos fierreros y siempre metidos entre los tractores, los autos, digamos, todo lo que sea fierro. Así que, pero no, pero muy lindo. Jugamos en los cordones los famosos títulos de masilla. Todas esas cosas que hoy parece una locura, pero tuvimos la suerte de poder vivirlo, ¿no? Sergio, y en esos años de chico, bueno, vos decías, tu abuelo que arrancó con esto y tenía una historia muy particular, ¿no? Ahí viene la llorona de Solmi. ¿Cómo es eso? Sí, en realidad empezaron los bisabuelos, 1889. Hay unas anécdotas muy lindas. En San Pedro no había nada. Estaba el puerto, estaban las vías del ferrocarril. Y era un lugar donde los barcos venían a bajar cereal, o a mandar cereal, mejor dicho. Pero venían los inmigrantes a vuelta de barco. Y los abuelos cayeron acá en 1889, bisabuelos en 1889. Eran más de un hermano. Y era todo, estaba la calle de tierra principal, que es la mitra donde estamos nosotros, pero era todo baldío. Uno se puso en cada lado, uno dice, andate al puerto, yo me voy a la vía. Empezamos a caminar por ese callejón principal que había. Y dice, donde nos juntamos vamos a comprar, entre comillas, nos vamos a erradicar, porque era todo campo. Que seguramente el día de mañana será el centro. Uno era más gordo que otro y caminó un poquito más lerdo y quedamos un poquitito más al lado de la vía. Pero básicamente fue el centro de los fierros después, aunque no el centro comercial. Y bueno, es una de las pocas anécdotas, o muchas anécdotas que podemos tener de aquella época. Y de acá se dieron los descendientes de Solmis, como el flaco Eduardo Solmis, que lo conocemos todos en el autoborismo, que es uno de los pocos, o el vertito, uno te diría, el flaco es un... Somos parientes muy lejanos, pero tenemos mucho afecto... El flaco Solmis de Urquiza. Exacto, el gran preparador de autos y que... En su momento motorista de Cinelli. Obviamente. Así que bueno, es de la rama, digamos, de los bisabuelos que vinieron en su momento. Así que bueno, estamos de toda la vida acá y realmente con un cariño por San Pedro, fuera de lo normal te diría, porque tenemos mucha sangre puesta en esto. Exactamente. Se dice que en San Pedro se defendió la segunda independencia, ¿no? Así es, La Vuelta a Obligado. La Vuelta a Obligado, está el monumento a Rosas en la punta. Así es, realmente tiene historia. Obligado está acá cerquita y bueno, los intendentes que han estado últimamente le han dado un lugar turístico a eso, muy lindo, así que realmente es un lugar para conocer y realmente tiene muchísima historia. Están las cadenas que se ponían para defenderse de los marcos ingleses, ¿no? Así es. Están como referencia histórica. Así es, y hay un museo también para poder, la gente poder visitar. Che, Sergio, bueno, ¿y cómo era Solmi de pibe? ¿Te gustaba la escuela, hacías renegar, volvías locos a tus viejos, ¿cómo eras un tipo obediente? No, era lo primero. No cabe la menor duda. Como todo chico. Sí, sí, creo que los chicos, obviamente el tiempo va cambiando de a poquito, pero sí, éramos con la barra de la escuela o con la barra de los fierros, pero siempre, entre comillas, haciendo picardías lindas o sanas como era antes, pero bueno, no éramos fáciles de arriar como se dice en la calle, ¿no? Che, ¿y tus viejos? Háblame de tus viejos. Mira, los viejos siguieron la trayectoria de los bisabuelos, los abuelos. Mi padre estuvo con la herrería. Después empezó a vender maquinarias, agrícolas. Después, bueno, automóvil a través de la historia, motos, que yo y yo. Y los viejos, bueno, un hombre que obviamente estaba en el trabajo con mucha dedicación y pasión también. Y bueno, un tipo que nunca en los autos me alentó, pero tampoco me frenó. La motivación la llevé yo siempre adelante, digamos, que el que empezó a correr fue mi hermano, Viti, y palpé un poco la pasión de eso. Además, el viejo Solmi siempre quiso correr. Tuvo la oportunidad, hijo único, y los padres le dijeron que no. Mi abuelo, así que no, no, no pudo correr. Así que no me alentaba, no me empujaba, pero no me frenaba, digamos. Pero el camino del automobilismo realmente lo inicié en forma personal. Y la vieja también, los dos fueron profesores de educación física. Es más, estaban en La Emilia, acá en San Nicolás, que era un club enorme en aquella época. Y paralelamente fueron profesores de educación física y también la vieja gente de San Pedro, de la familia Cap de Vila, una familia también de acá de toda la vida. Así que fuimos totalmente sanpedrinos y criados, la verdad, de muy buena forma. La vieja no era nada fácil llevarla tampoco, ¿viste? Pero no, la verdad que 10 puntos. ¿Y con quién te identificas más? Yo te diría, con los dos, con mi viejo por ahí más, ¿no? Por la forma de ser y demás, pero... No puedo decir nada de realmente la infancia que tuvimos, porque somos tres hermanos, mi hermano Camarilla, Vitillo, aunque yo tengo distanciado 10 años con ellos. Pero no, siempre muy bien y con mucho trabajo, dedicado a trabajar. Bueno, y cuando Sol me cayó y dijo, che, quiero correr, ¿qué pasó en tu casa? En realidad... O nunca preguntaste, arrancaste y se enteraron después. No, no, yo te cuento. Lo Fiorno fue, es mi pasión. Bueno, en realidad, era muy pibe y un día probé un karting, que me lo trajo mi hermano. Y acá en la calle, justamente acá enfrente, porque acá es mi casa materna, paterna. Y, este... Di una vuelta al boulevard, a partir de ese día, dije, esto es lo mío, ¿no? Yo era pibe. Bueno, un karting, imagínate, eran cuatro ruedas con una chapa, no era ningún karting, un cachivache. Una cosa muy improvisada. Es una... Bueno, pero conclusión, bueno, y a partir de ahí, bueno, tuve las ganas y empecé, empecé, empecé de a poquito y empezamos con los karting, después empezamos con los citrón semi-preparados, una gran época en la cual corríamos con el flaco Pugliese, Alejandro, Rubéncito Salerno, Conejo Moretti, Yudice, toda una barra de chicos que todavía nos juntamos y tenemos una gran amistad. Y, bueno, estábamos en los zonales. Vos acordate que antes era muy difícil los zonales, el paso que había a las categorías nacionales, porque tenías el turismo carretera en ruta, nacional, después tenías el TN y después tenías el TC2000 que eran los inicios del TC2000. O sea que el salto que había poder ir a una categoría nacional que había dos o tres nada más era muy amplio, no podías salir de los zonales muy fácilmente. Y ahí las ganas de uno. El automismo me dio dos veces, dos lecciones de vida que nunca las voy a olvidar y creo que son para transmitir a la gente. Resulta que, obviamente yo en los zonales, imaginate, estaba corriendo en tierra con los Citroën que eran de poca potencia, o sea que eran... Y un día veo el concurso de Jorge Romal de Río o la escuela de Jorge Romal de Río, que en ese momento Jorge, bueno, tenía una escuela muy bien plantada en el autódromo. Imaginate, no había internet, no había nada. Entonces empecé, cuando iba, vendíamos motos, iba a buscar motos, me iba al autódromo, miraba, mientras hacían el curso. ¿Cómo funcionaba? El curso era todo el año y a fin de año hacían un concurso que era un campeonato interno entre los que habían hecho el curso. Muy bien. El premio era un año seguir los pasos de Enrique Mancilla y Quique, que fue el anterior a mi cuestión, ir a Inglaterra a la Fórmula Ford. Ese era el premio. Imaginate, corriendo acá, que ir a Inglaterra era como bancado, todo pago por 43.70. Muy bien. Llega fin de año, está el concurso este y yo me anoto en el concurso, en el campeonato, digamos, para ganar el premio. Había 82, 84 pilotos inscriptos. Lo vi como una oportunidad, pero no lo pensé, me salió de adentro. Me inscribo, hicieron cuatro grupos de 20, de 22 pilotos. El mío era en estancia chica. Muy bien. Había 22 pilotos en mi grupo y había tres grupos más. Vino el campeón uruguayo, vino Flavio Bonavena, que es un periodista muy reconocido que era campeón o subcampeón uruguayo de forma de Renault. Hoy, actualmente, es un periodista de automovilismo de Uruguay y gran muchacho. Y, bueno, estaba Gurini como instructor y estaba Jorge como dueño de la empresa y era el director de Tomar los Tiempos y todo. ¿No te acordás en estancia chica había un mangrullo arriba, en la vieja época, ¿no? Bueno, me anoto, me toca, yo tenía el número 18, Ruta 9 Vieja, para el americano olvidate, y para entrar a La Plata era, allá a estancia chica, era como ir a la jungla. O sea, de San Pedro a estancia chica era un viaje... Cuatro sábados, ese grupo de 22. Muy bien, íbamos 10, 11, en una, 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 eso no es pasión, donde está la pasión, ¿no? Toda la barra, en una mi 8, íbamos para allá. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? 11. 11 en una mi 8. Iba a Santiago de la Giovanna, un chico, en una, en una mi 8, 5 horas. Bueno, Santiago iba así, iba acá arriba nuestro, era chiquitito, Santiago. Bueno, toda la barra, imaginate, era un suceso. Claro. Bueno, estamos ahí, los fórmulas de Renault de Jorge. ¿Quién era Santiago, perdón? Santiago de la Giovanna era el pibe que era la mascota nuestra, menor que nosotros, y era el que iba arriba de las cabezas echado en el camión. Una mascota. No, era un chico, pero la mascota del grupo. Bueno. El Chepi. El Chepi. No, pero nos acompañaban a todos lados. Sí. Llegamos allá, muy bien, había 22 pilotos, a mí me tocó el número 18. ¿Cómo funcionaba? En ese momento estaba el equipo oficial de la fórmula Renault de Río 4370, que estaban Gurini y Berecibar. Muy bien. Gurini a su vez era instructor de la escuela de Río, porque, porque estaban ahí. Muy bien. Salen todos, giran, tenían que hacer un tiempo determinado para quedar dentro de, en la escala, este, y resulta que yo tenía el número 18. Viene Gurini y dice, 18 Solmi, me paro, vengo, me subo al auto y le digo, ¿cómo se hacen los cambios? y me dice, pero si vos hiciste el curso, yo no hice ningún curso, yo me anoté derecho y vine para acá. Como veía en cara conocida mía ahí por ir al autóromo a mirar, este, bueno, me bajó, Néstor, mi abuelo, acabó de tener vida. El Petit Suburini. El Petit Suburini. Me baja, y dice, no, no podés subir, si no, no viste nunca un formular, te va a matar. Bueno, agarra, viene del 19, 20, hasta el 22, baja del río del Mangrullo a tomar los tiempos, Gurini le comenta a Jorge, dice, mira, este no tiene idea, se va a matar. Viene Jorge, dice, mira, vamos a hacer lo siguiente, date 3, 4 vueltas, si estás en un tiempo lógico, como diciendo, andate, si estás en un tiempo lógico, te quedás, y si no, perdiste, te vas, listo, salgo, primer curva, hice 2 millones de trompos, no se ve la manera de la huella, gomas lisas, no ingresaste, yo en la tierra con los citron, nada que ver. Bueno, con la suerte, que apreté el embrague, y quedo en marcha, salgo de los mil trompos que di, di 3, 4 vueltas, y el enano que me para. Estás sexto en el grupo, estás adentro. Automáticamente ahí, quedamos en ese grupo. O sea, vos cuando hiciste el trompos, dijiste, me vuelvo a San Pedro. Listo, acá terminó todo. Acá terminó todo. Bueno, la suerte de, de la suerte, que quedó en marcha, regulando, poco primera salgo, me paran, que había hecho sexto tiempo, listo, automáticamente quedé en el grupo, 10 puntos. Cada grupo, él hacía su final independiente. Eran cuatro grupos, y estaban los segundos, y los primeros. Los primeros, la final directamente. Los segundos, hacia una semifinal. Listo. Yo quedé segundo en mi grupo. Bueno, contento, chocho, por un tiro más. A las 10 días, 15 días, nos junta, en el autódromo Jorge, el jueves, era la final de los segundos. Si ganaba, éramos, cinco grupos, éramos cinco segundos, que hemos quedado. El que ganaba, pasaba a la final final, el otro día, ya viernes. Bueno, hacemos la final de los segundos, obviamente, gané, por suerte, esa final, para poder pasar, a la final final. Digo, bueno, ya era un triunfo. Estaba, Flavio Bonavena, estaban, el campeón, no me acuerdo si Flavio era uruguayo, campeón o subcampeón, pero había el campeón y subcampeón de la Fórmula de Renda Uruguaya. Y después, todos los primeros de los otros, este, de los otros grupos. Llegamos al autódromo y Jorge nos dice, bueno, ahora van a ser dos tandas. Este, muy bien, porque empezaba uno y terminaba el primer grupo y después al revés por desgaste de gomas y nafta por peso, pero vamos a hacer el circuito 5 al revés. Ahí nos destruyó a todos, imagínate qué. Claro. El 5 lo conocíamos, pero al revés, no, no, te cambió todo. Bueno, nos dio vuelta al mundo. y realmente muy inteligente. Hicimos las dos tandas, gané las dos tandas, por suerte, o ganamos, quedamos primero y nunca me voy a olvidar. Cuando llegué a boxe, que obviamente, este, de golpe, algo que yo no conocía, aparecieron fotógrafos y en ese momento el gráfico, Corsa, digamos, fue un momento muy lindo porque, este, claro, era algo inesperado. Conclusión, ganamos el concurso de Río sin haber hecho el curso, de casualidad, entre comillas, pudimos entrar, pero al final de ganarlo, fuimos becados por 4370, que de hecho, creo que ahí está la foto, del equipo de Jorge y corrimos un año becado por 4370, que en ese momento era un sponsor más importante con Malboro. O sea, la historia termina o se pudo desarrollar gracias a que Jorge Omar del Río bajó y te dijo salí, si haces el tiempo, bárbaro, si no te quedás. Nos dio la oportunidad de no echarnos de entrada. Y porque en esa cantidad de trompo que hiciste, por suerte el auto, o sea, si no quedaba en marcha todo esto que estás contando no existe. Sí, igualmente, cuál es la, que yo te contaba, cuál es la enseñanza de esto? Sí. Vos estando en un zonal, vamos a 40 años atrás, no ahora. No comunicación, no internet, lo único que había en el curso de la semana y que se hayan los clasificados y que hay alguna propaganda. La conectividad era novia. Es decir, voy a inscribirme y voy a ganar. Y yo estaba convencido que ganaba. Entonces, mierda, eso fue una experiencia que me marcó porque yo creo que la solución a las cosas es que uno mismo y no me cabe la menor duda. Y también después me pasó en el autonismo otra vez lo mismo y por eso yo te digo que y esto es para como, no sé, enseñanza, pero como consejo. No le tengan miedo a nada y chicos, la solución la tienen en la vida. El autonismo la tiene, entre comillas, el interior de uno mismo, digamos, porque uno le quiere descontar en otro el éxito para llegar y en realidad es la convicción de cada uno. No les quepa la menor duda porque es la confianza en uno mismo. Yo me lo he demostrado en esa convicción de ir de alguna forma y bueno, y terminamos corriendo, no en Inglaterra porque estaba la guerra de las Malvinas, año 82 fue, el premio era ir a Inglaterra. Nos dieron un año de la fórmula de la no argentina y ahí empecé a nivel nacional si yo no hubiera estado nunca a nivel nacional y me dio la oportunidad obviamente de escuela de Jorge pero las ganas de uno de poder tener la convicción de decir yo puedo. Sí, sí, o sea, es donde comúnmente se dice la fuerza interior la convicción cuando uno está completamente convencido de que va a salir y de que hay que hacerlo no hay nada que te ofrene. Así es, no hay nada que te ofrene. Bueno, Ana hace mesas con las gomas, las últimas gomas de un campeonato, subcampeonato, ya sé mío de Junior, arma, lo mata el tipo si no se da, arma la, arma mesas, eh, tenemos ahí, tenemos acá, claro, acá está, acá está, que sabe Dios de qué campeonato son estas, creo que son o subcampeonato de supercar, no me acuerdo, bueno, dicen en algún lado. Vial Jaime, movimiento de suelo y hormigón elaborado, pedí en tu seguro parabrisas pergamino, junto al automovilismo argentino, para reparaciones de motores Cummins en Argentina, Cummotors en pergamino, ruta 8, kilómetro 224-500, teléfono 02477-433-3286, email cummotors arroba cummotors.com No vale, concesionario oficial Nissan en pergamino y toda la zona, siempre vamos a la Bautocruce y hablamos con Mobile, que es reparación y venta de telefonía celular. Bueno, no fue Inglaterra por lo que decís del conflicto de Malvinas, pero sí fue ese concurso el que te abre las puertas al automovilismo nacional. O sea, vos venías del Zonal, vas al concurso, se frustra Inglaterra para la guerra, pero se abre una puerta a nivel nacional. ¿Cómo sigue eso? Bueno, hicimos el seño con Jorge y con Gurini, era Gurini el equipo, el piloto número uno y obviamente yo no tenía ni idea de los circuitos. Estaba hablando de la fórmula Renault. La fórmula Renault argentina, la época de oro. De oro, sí. De hecho, Gurini había sido campeón en el año 82 y 83, cuando estuvo compañero con él. Hacemos ese año obviamente sin aporte de ningún tipo, era todo bancado por 43-70. Un año de aprendizaje, una fórmula Renault interesante, conseguimos un quinto puesto en Rafaela, ya era muchísimo y realmente ahí fue digamos una forma o un un chocante porque insisto, en ese momento de los zonales que era un autobismo completamente distinto y había un abismo, había tres categorías nacionales, era imposible llegar, a veces no llegaba ni con plata. ¿El abismo era por plata, por experiencia, por qué? ¿Qué era lo que fabricaba ese abismo? No, el abismo es que había tres categorías allá a nivel nacional y todo el resto de los zonales que era económico, era experiencia, era mental. O sea, al viejo sol me decía que yo me iba tres días a correr a salta, era como, o sea, mentalmente era algo muy complejo, ¿no? Porque no existía. Era otro momento, por eso insisto, hay que ubicarse en los 40 o 50 aquellos. vos la contabas un tiempo atrás en otro de los especiales lo mismo, ¿no? Que para cuando lo quisieron llevar a él a Buenos Aires, el viejo era una locura, era como que se lo llevaron a Buenos Aires, era como se lo llevaron a España. Bueno, eso es lo que pasaba en aquel momento y realmente fue un salto muy grande que me, entre comillas, tengo el orgullo de decirlo que lo gané yo por la convicción de uno y por intentarlo. Ahora, ir al turismo de carretera, vos pensás que hoy son los motores todos normales y los consigues en Argentina. Antes era la leva, los rodillos, había que hacer viajes especiales de Estados Unidos para traer los fielos para poder correr en turismo de carretera. Era plata, tiempo, o sea, realmente era muy complejo poder participar en turismo de carretera. Y bueno, te cedo a mí, imagínate, contra las fábricas directas que no había chance y después estaba el turismo que era un poco más accesible pero bueno, ya también fue un poco después. Así que bueno, ese fue un poquito cómo entramos fue un cambio muy grande de un mentalmente de correr a los zonales de ese momento a pasar a estar en 4370 que era lo número uno en aquella época. ¿Y cómo fueron esos años de fórmula con 4370? Bueno, fue un año únicamente, la beca era un año. Al otro año seguimos con Jorge pero seguimos un año más con Jorge y después empezamos a correr con el Toto con el Toto mi amigo el Toto y Chigaray ¡Oh, Toto! Tenías un capítulo con el Toto, ¿no? Toto, Toto varios. Con Sergio la verdad que Sergio fue uno de los grandes amigos que me dio el automovilismo, ¿no? Muy muy buen amigo muy buen excelente piloto éramos muy parecidos a la hora de correr y tratarnos, ¿no? Era un integrante más del equipo y de la familia muy amigo de mi viejo una época inolvidable sin duda Bueno si nos podemos contar nos echa a todos acá ¿Escuchá? Nada, un pingazo Lagar Satino Bueno ahí empezamos con el Toto hay una historia muy linda con el Toto Jorge no nos podía entender no me acuerdo cómo era el tema vamos con el Toto listo Toto tenía un taller la oficina era de tierra cuando fui a hablar con él fui con Ana en un AMI 8 en invierno pleno invierno de aquella época y voy allá hablo por teléfono fijo mírame listo venite estuvimos no sé de las un domingo de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana un bracerito había era una oficina chiquitita que todavía está piso de tierra y estábamos con el bracerito y hablando de como arrancábamos que ellos yo me olvidé que Ana estaba en el auto congelada este yo seguí en el auto bueno ahí empezamos con el Toto a charlar a la semana me llama y me dice ya tenemos auto me digo que auto dice preparate a tajar 12 cheques de no sé cuánto que le di a Oltra y me dice Sergio che yo quisiera ir al equipo con ustedes de esta van a otro equipo habría que conseguir un auto y bueno déjamelo que veo que esto ve otro me vengo a conseguir porque Silvio Oltra vendía el auto tenía la agencia de autos ahí en la avenida libertador Silvio llego digo Silvio me dijeron que vos vendés el auto me muestra el auto había volcado en una carrera y tenía la jaula antivuelco raspada pero el otro estaba sanito lindo me dice mira lo quiero vender porque quiero no sé que quería quería que sea 2000 no me acuerdo que era quería dejar la fórmula Renault o quería cambiar de auto y bueno yo te lo compro pero me tenés que dar el plazo si como vos quieras entonces le di no me acuerdo si 12 cheques entonces le llamo por teléfono a Sergio y le digo Sergio que ya te conseguí el auto ah mira bueno que vas a hacer como es no le digo tenés que pagar tanto cheque en tantos meses de tanta plata y no teníamos un mango nosotros y le digo bueno vamos a ver si los puede cobrar los cobró a todos por supuesto pero los pagó Sergio así que cuando le dije que tenía todas las carreras tenía que pagar un monto para pagarle a Silvio el auto lo que pataleaba ese Sergio no sabés pero bueno fue una anécdota que con ese auto hizo muy buenas carreras y no sé si no fue con el que salió campeón y yo compró el auto con el cheque de Toto viste claro este dice ya tenemos auto hay que atajar los cheques así que compró el auto de Silvio fue a Buenos Aires y lo compró o sea sin avisarte nada pagó el auto con cheque de vos tenés que levantar los cheques los cuetes de Toto bueno le entregó a Silvio los cheques después la fuimos manejando que ellos se cubrieron todos los cheques pero tenemos el auto porque este loco fui y lo compró de mente bueno así que fueron con la garza y me dicen ya trajimos fueron que tenían un rastrojero un trailer y lo trajeron en el auto era de Silvio que corría corría con el equipo de Tulio Crespi que corrió muy poquito tiempo un año creo este y bueno ese auto las cosas de la vida después corría el Chevy de Silvio cuando el supercar cuando él se mató mira dos cosas con Silvio bueno ese auto lo compró Toto tiró los cheques y después lo fuimos manejando bueno ahí arranqué con Toto y en el primer año ganamos la primera carrera en General Roca año 85 así que este con Toto fue la primera carrera de ganar en Fórmula Renault con el equipo de Toto y corría con el Berta y yo corría con un con un Crespi así que este y después bueno seguimos algunos años más que yo dentro de la Fórmula Renault pero fue muy lindo lo de Toto porque cosas de estas permanentemente un equipo muy especial contame intimidades cosas que viviste en el equipo de Che Garay con el Toto con la Garza realmente son autodidactas también gente con mucho ahora experiencia pero con mucha pasión con con mucha fe en ellos mismos nos llevamos siempre muy bien de hecho actualmente hablamos permanentemente yo tengo un gran afecto por ellos y ellos tienen un gran afecto por mí don Tomás tuve el gusto de conocerlo el papá de ellos este en la cual tengo un un cuadro con una carta que me dio y me firmó el puño y letra que ya tengo guardada en un cuadrito un tipazo don Tomás y bueno tuvimos una relación realmente de amigos ¿no? de hecho cuando yo salí campeón vinieron a San Pedro a saludarnos o sea que realmente con toda una relación de amistad muy especial él todo una persona muy frontal muy especial muy pero bueno yo tengo respeto y amistad por él y por todos ¿no? porque realmente a mí no puedo decir nada porque me dieron todo lo que pudieron tenía un auto exactamente igual al margen de las ventajas o no que podía tener un Berta que algunas tenía pero teníamos una herramienta de primer nivel siempre y aparte éramos muy similares en la forma de ser así que realmente me sentí muy bien bueno ¿y qué situaciones en pista tuviste con el Toto como compañero de equipo? bueno hay una que es muy linda creo que el Toto peleaba a ver pido por favor perdón porque hace 50-40 años de esto que yo no me acuerdo puedo no tener la memoria de cómo fueron los hechos realmente y puede ver que haya algún tipo de pero como concepto igual se prescribió no, no, no no por eso porque por ahí el detalle no está igual como yo digo pero es muy parecido Tino era director de equipo Tino es el hermano mayor de Toto y el juez un tipo muy especial una persona nada que ver con Toto o literalmente opuesto y bueno Tino un intelectual digamos y era el jefe de equipo y largamos en el autónomo Toto creo que peleaba su campeonato o algo así y largamos había 60-80 autos en esa época y en el autónomo primer fila los dos Toto y yo bueno circuito 7 escuchá lo que te digo Curbón Ascari recta final de la roquilla y nos agarra Tino se pone Tino se pone el anteojo acá se toca el anteojo y dice muchacho ojo con lo que conociendo uno a los dos ojo como se mueven larguen con cuidado respétense no quiero Quilombo mira que acá si la intención fue realmente hacer las cosas bien hicimos un desastre largamos Curbón Toto creo que fue adelante había estaba primero la cuerda llegamos a la horquilla venís de Ascari 2000 todo el pelotón atrás llegamos a la horquilla ¿cómo venían ahí ustedes? primer segundo primer segundo llegamos a la horquilla y todo el malón atrás llegamos a la horquilla el Toto dice que se tiró yo para mí me tiré yo pero ¿el Toto venía primero? para mí el Toto venía primero y yo venía segundo él creo que la cuenta al revés no sé cómo y yo me tiro la horquilla digo me mando se cruza el auto le pego al Toto yo por el pasto le pego al Toto lo mando afuera en horquilla yo primero el Toto culo de perro allá atrás y en una de las vueltas venía atrás mío él se chupa me pasa y me aprieta en la llegada de la horquilla y se me vuela la trompa y se le fueron todas las chances y la garza lo quería matar y Tino mi hermano le he estado dos horas diciéndole por dónde cómo y cuándo teníamos que no había radio arriba del auto nada pero bueno cuando llegamos a los boxes nos querían matar a los dos perdimos la carrera creo que no la perdimos creo que si la verdad no me acuerdo no sé si no ganó él creo que ganó él o ganó Néstor Burini no sé pero esa maniobra qué les dijo Tino cuando llegaron a los boxes nos querían matar y la garza también nos querían matar sí ay y Tino descompuesto de los dos boxes no sabés lo que fue cuando llegaron nos quería matar contame eso por favor no no nos quería matar nos quería matar a su estilo porque Tino no era mucho de hablar pero ya te daba cuenta y la garza y la garza estaba medio en el medio lo que pasa es que la garza también creo que que uno de los mejores directores deportivos que podría haber tenido la argentina yo no he visto un tipo tan sensible como la garza para estar parado en los boxes en una clasificación una prueba y ver detalles que nadie ve la garza hoy no está en esa función pero hubiera sido un director de equipo de primer nivel o un consejero de equipo porque es un tipo que arriba afuera del auto digamos en la pista ve detalles de todos que los otros por ahí no lo ven me ha tocado estar en alguna curva mirando alguna clasificación y los comentarios de él son así tal cual mirá este tal cosa tal otra cosas que ven solo exacto tiene una habilidad natural para ver detalles que por ahí los otros excelente y aparte como persona 10 puntos bueno a ver lo tirás al diablo al toto queda el toto culo de perro primero como termina la carrera la verdad que no me acuerdo creo que no me acuerdo creo que terminamos segundo tercero el toto recuperó después creo que terminó cuarto quinto y yo segundo y que hablaste con el toto cuando se encontró yo no me acuerdo pero que si querías matar no 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 porque teníamos esos códigos no sé yo éramos así éramos muy parecidos realmente y abajo el auto como siempre todo bien pero realmente fue una anécdota muy linda porque lo lindo fue las 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 precauciones y la cagada pedo que nos pegó Tino ante el argar cosa que después fue un desastre así que les duró hasta que se bajaron la visera hasta ahí no más hasta ahí no más bueno y cuánto duró la relación con el Chigaray cuánto estuviste en el equipo de ellos no con toto estuve dos años ahí después estuve equipo propio que tenía dos autos y una que daba después estuve con Jorge que era otra vez y ahí viene otra de las experiencias lindas que hay esta es tu hija esta es que Andresa debuté en San Nicolás creo que fui de encima de la familia la primera que corrió en San Nicolás porque era digamos había armado el autódromo hace muy poco en los Millet y después bueno corrí alguna carrera en nuestra zona en Fedenor en un 850 y después tuve el placer en realidad antes pero tuve el placer de correr con papá de acompañante en Rally en Ramallo la historia es linda porque para mis 15 le pido a él de regalo que me regale un Rally yo tenía ganas de correr con él y recién a los 18 años dijo bueno se puso las pilas y dijo vamos a correrlo y la verdad que fue una experiencia hermosa porque super o sea mucha adrenalina y algo divertido que mi viejo tenía miedo de correr conmigo porque obviamente digamos un loco al volante en el buen sentido y tenía miedo de correr con su hija y decía no yo Kenny al lado tuyo no sé si me voy a animar a correr tengo miedo que pase algo y después anecdótico porque cuando terminamos el Rally le digo papi vos te acordabas que estás al lado mío y me dice yo largué y me olvidé absolutamente que ibas al lado mío Agrícola Noroeste líder en venta de maquinarias agrícolas años de trayectoria junto al campo una excelente atención y destacado servicio post venta consulta con nuestros vendedores por tu implemento cero kilómetro Agrícola Noroeste SRL ha sido nombrado concesionario oficial de la marca líder Case IH en Colón acercate a conocer nuestros nuevos productos y servicios en sucursales Tandil en Colón Buenos Aires ruta nacional número 8 kilómetro 274 y en Ferré avenida 9 de julio 62 seguinos en Facebook Twitter y en www.agricolanoroeste.com.ar Transporte Esquifa S.A. La trayectoria nos respalda Transporte Esquifa S.A. Embrague Guzmán Multidiscos líder en categorías nacionales y zonales desde Molón Buenos Aires yo siempre lo cuento en el año 89 que salimos campeón Jorge nos atiende la primera carrera que era Mar del Plata el auto era nuestro porque había comprado todo en aquella época seguíamos con el auto era nuestro pero no teníamos nada o sea la atención la hacía Jorge vamos a Mar del Plata TC 2000 con Fórmula Renault Jorge era oficial de Ford en TC 2000 con una sierra y termina la carrera de Mar del Plata y me dice Jorge no te puedo no podés estar más en la Fórmula Renault porque tengo que dar de baja el equipo porque Ford me exige que me dedique al TC 2000 así que bueno me quedé respetada la decisión de Jorge pero fuerza mayor me quedé solo con el autito venimos voy a buscar el auto en la semana vengo a San Pedro le digo al viejo Solmi como cariñosamente le decimos todos le digo viejo dame un pedacito en el taller que voy a ver que mierda hago en ese momento estaba con nosotros veníamos Renault y estaba en el taller un amigo de la vida que no está más con nosotros que es Uruguayo Núñez este mecánico nuestro y le digo Uruguayo me das una mano fuera de hora y vemos lo armamos a ver si podemos seguir bárbaro año 89 nos da y dijo son mi lugarcito hacemos las bases para poder anear que yo yo sabía pero no sabía no estaba en lo fino de todo este tema relación de caja conclusión fuimos a este fuimos a armamos el tallercito ahí muy modestamente y bueno no había herramientas no había nada usamos la del taller algunos elementos para hacer para linear que yo y armamos el equipo propio entre comillas con el Uruguayo que me da una mano fuera de obra este conclusión de ese año salimos campeón obviamente el negro Juárez Albertito Juárez de campeones el profesor este lo llamaba permanentemente para preguntarle cosas porque yo no tenía ni idea lo volví loco con el teléfono un beso a negro Bon Giovanni también que este me dio una mano muy grande y después bueno preguntaba mucho yo no tenía ni idea pero tenía sentido común como siempre tuve por suerte tuve en lo que me pongo me trato de ubicar rápidamente y empezamos con el Uruguayo de a poquito que yo bueno conclusión siempre lo digo y esto no por decir que se hicieron las cosas mal pero fíjate como son las cosas de la vida salí becado de la fórmula Renault y tuve la convicción de aquel momento y después con equipo propio sin saber nada salimos campeón y habían estado con Toto que me dio uno de los elementos siempre de primera estando con Jorge que dentro de las posibilidades también porque estaba Gurini y ya era el primer piloto y por ahí era la situación distinta pero bueno estuvimos siempre y habíamos tenido el 3 con el Toto pero nunca había y estaba esperando el campeonato porque era la forma de pegar el salto para cosas el año que nos quedamos sin nada y no teníamos ni idea ni una herramienta ese año logramos el campeonato ganamos carreras nunca se paró el auto conclusión fijate vos como es esa otra lección que la vida que el automovilismo me dio yo te decía la solución creo que la tiene cada uno y no importan por ahí los medios no hay que tener miedo a nada y las cosas salen con mucha gana trabajo y sentido común ¿y cómo lográs ese campeonato? o sea siendo absolutamente proveedor vos de todo levantando todos los teléfonos para tener los mejores consejos ¿y cómo es deportivamente ese año que salió? ese año muy bueno ganamos una carrera en San Jorge que era necesario para poder ser campeón y después estuvimos dentro de los a ver la fórmula Renault de aquella época no es la de hoy eso te iba a preguntar ¿a quién le ganaste el campeonato? bueno pilotos en la fórmula Renault todos eran excelentes pilotos y de mayor respeto a Seda Venia todos porque realmente era muy competitiva ¿cuáles eran los nombres? bueno el Toto Toto Midervino la oveja Mancuso Urreta Urreta bueno Urreta ya se había ido yo empecé justo se había ido Tito Vela Santina Neviani un montón realmente nombrarlo sería Yachino pero todos los nombres que después fueron estrella en los que se subieron todos el Gurí el Gurí justamente fue la pelea del campeonato fuerte que tuvimos fue con el Gurí en el año 89 el Gurí ese año salió subcampeón nuestro y al otro año él sale campeón así que estaba el Gurí también ¿el Gurí con qué equipo te acordás? equipo de Ramini equipo de Ramini que bueno estaba el Gurí estaba en los de Ramini se vino dentro del río y estaba acá en Villa Constitución y estaba dedicado al Fórmula Renault ¿y cómo fue el mano a mano con el Gurí? mira esa fue una carrera muy linda porque fue en el autódromo creo que había festival antes había todas las categorías hacían el autódromo corría el TC corría se juntaban todas para la definición de campeonato algo muy lindo que se veía repetir y bueno en la Fórmula Renault habíamos siete aspirantes de título los hermanos Valario creo que estaba Tito y la Santina bueno Nebiani había varios y el Gurí y yo y bueno se largó largamos primero y segundo con el Gurí había llovido y se logró por ranking así que con el Gurí estábamos primero y segundo pero estamos siete pilotos muy cerquita en punto circuito ocho se larga la carrera el Gurí creo que viene primero lo pasó el Gurí nos pasa alguno que yo pero el mano a mano fue con el Gurí de la mitad de carrera en adelante en realidad yo saliendo segundo ya era campeón porque tenía una diferencia a punto a mi favor pero le querías ganar era champán o suero o plato medio plato medio o sea yo tuve un problema la sangre es más que la cabeza entonces quizás hubiera tenido muchísimo más campeonato pero no me importa muy contento porque hice lo que siento arriba del auto creo que me interesa que le hagan a la carrera bueno obviamente imagínate todo lo que era el esfuerzo de todo el año estaba Juan Reybet un amigo de la vida y de automovilismo que fue preparado siempre nuestro y seguimos campeón con él Juan Reybet estaba parado en horquilla antes te permitían pararte en horquilla cosa que ahora no todo el público estaba parado en horquilla imagínate que veníamos no perdón circuito 7 fue imagínate que veníamos de Azcari también y era la horquilla y entraba bloqueado yo bloqueado el Gurí nos pasábamos todas las vueltas pero tocando no está filmado y está en Youtube y fue toda una carrera mortal porque Reybet me quería matar porque donde me tocaba aparte era en motores la contra contra Ramini que era Pou había 4 o 5 preparadores que eran estábamos todos peleando el campeonato ahí así que era un campeonato más para Juan o no me estaba defendiendo yo y yo que podía ser segundo tranquilo lo pasaba por afuera el Gurí me tiraba por adentro él se tiraba bloqueado nos tocábamos o sea fue mortal conclusión terminó ganando el Gurí ahí no más yo segundo este y fuimos campeones y ahí fue la famosa que mentalmente muchos se acuerdan de la el festejo de los trompos no sé si lo has visto alguna vez pero es muy lindo porque al final de la recta este cosas que no no pensadas que salieron porque uno es así empecé una sucesión de trompos muy lindas que era una para cada lado este y ahí ahí fue bueno ahí fue en realidad fue la primer festejo de trompos yo te diría el autorismo nacional porque después se empezó es más marquito empezó a ser algo pero muchos años después esa fue creo televisada y a nivel nacional la primer exposición de trompos que hubo que fue festejo bueno y ahí fue algo muy lindo porque obviamente San Pedro colecte autobomba una caravana un recibimiento hermoso así que realmente un momento maravilla de sergio sol en el comienzo de la final del supercar aquí en Santa Rosa La Pampa Daniel y será Sergio sol que intentará desgastar a Patricio Di Palma que hasta el momento dominó todo aquí en Santa Rosa equipamientos Braco la fábrica número uno en el país en equipamientos integrales para pickups presenta su nueva tapa rígida pitop tres paños disponible para todas las pickups Braco sucursales en todo el país www.braco.com.ar whatsapp 2473 405 386 somos SR fertilizadoras con más de 25 años de trayectoria en el mercado contamos con la gama de fertilizadoras más amplia y de mayor calidad del país por eso 7 de cada 10 productores agropecuarios nos eligen somos la mejor opción para nutrir tu suelo elegí vos también una SR encontrarnos en redes sociales como SR fertilizadoras Transportes Veraldi de Wilde al país cargas en general Transportes Veraldi apoyando a su piloto Cristian Veraldi ese fue el broche de oro de aquella historia que fueron con el AMI 8 que empezó yendo 11 en un AMI 8 a hacer una prueba y termina varios años después con un campeonato de la Fórmula Renault que historia en el medio tiene mucha mucha historia ¿cuántas veces te hubieses bajado en todo lo que contaste antes de ese campeonato ¿no? sí no realmente no no me hubiera bajado porque hubo momentos lindos malos pero no siempre con mi casco siempre va la flecha para adelante no no nunca creo que pensé en desistir de dejar de correr al revés por resultado y además no no obviamente hay altibajos todos pero no de dejar no no siempre que muchos momentos momentos de dudas otro de los problemas que hay igual a los chicos cuando algo no sale piensa uno que es uno el que no anda y estos son carreras de autos después le puedes dar un poco más de magia ¿no? puede ser mejor alargador puedes arriesgar más pero evidentemente hay que conseguir más hoy que antes antes era te diría más tenías la posibilidad de con manejo suplantar algunos temas hoy más que más es una cuestión de conseguir realmente el medio y no decepcionarse si el auto no es bueno hay que conseguir buenos autos bueno entiendo vos recién decías y hoy es un tema que se discute mucho ¿no? porque vos recién contabas saliendo segundo era campeón no tenía necesidad de ir a pelear el mano a mano que peleaste con el gurí de todas formas le entregaste al público un carrerón hoy no pasa hoy el piloto es más pensante y es lo que se discute ¿por qué no pilotos como Solmi que más allá del resultado iba al pontonazo y ahora pilotos tan conservadores que piensan más pero el espectáculo no es el mejor o sea ¿cuál es la conclusión? la conclusión es que los tiempos han cambiado no hay mejores ni peores yo tengo una puntuación imagínate que era 9, 6, 4, 3, 2 y 1 9, 6, 4, 3, 2 y 1 después el abismo si no estaba dentro de los 6 primeros no sumaba y el primero 9 contra 6 4, 3, 2 y 1 hoy los puntajes bajan de a un punto no te vas a arriesgar por medio punto yo me arriesgo igual a mí no me cambia a mí no me cambia el puntaje ni la forma de ser de uno hay que respetarla uno es como es es más no lo hace a propósito porque uno es así cada uno tiene que y todo es bueno y es respetable hay gente que va a los puntitos y sumando con mucha inteligencia cosas que a mí no me gustan y otros que lo hacen por pasión y ponen lo que están bien o sea está por ahí mal lo mío no digo que estén pero bueno es como es o las dos están bien digamos va de acuerdo como es cada uno y los dos son respetables lo que digo que hoy es una cuestión el puntaje ya de hecho hace que no te mates por un puntito para pasar a tocarlo al otro entonces aparte hay otro tema el tema de las autoridades hoy televisión hay un montón de factores y unos comisioneros partidos que son muy duros las sanciones o sea tienen algunas pautas que insisto no digo que esté bien o esté mal pero el sistema cambió volaste de Rubéncito Bula que es un amigo también Rubén corríamos en supercar la época de oro de supercar autónomo de la plata que creo que recién estaba iniciado el autónomo Mariel y comisario deportivo un tipazo carrera de supercar con Rubén yo creo que no devolvimos un tacho de chero devolvimos nos querían matar a los chicos porque hicimos un desastre él con la Doye la famosa Manojo Duba y yo con la Chevy bueno fue un desastre fue una masacre había dos trevedores y estaba en la torre y en la plata no ves nada que vas a ver una maniobra en la plata y estaba Mariel allá arriba conclusión terminamos nos llama Mariel a la torre bueno así era en aquella época Rubén va por este lado yo voy por este lado caminando y justo al final de los boxes nos encontramos nos veníamos nos habíamos hecho mierda y Mariel que nos estaba esperando en la torre mirando allá arriba y Rubén me dice me pega así me dice vos decís que no me tocaste y yo tampoco listo y vamos caminando así viste como enojados los dos llegamos allá nos llama Mariel y me dice no, si no pasó nada no, no no, fue bueno fíjate vos la historia de cómo se manejaba en aquella época vamos como a la guerra y después tratamos eso fue una anécdota muy linda con Rubén cuando hoy una carrera se define por lo que dicen los pilotos con los comisarios deportivos hoy tenés otra tecnología en las cámaras es más difícil dibujarla entonces qué pasa todo eso por ahí hace que la gente los chicos piensen más o se vayan frenando o los profesionales mismos porque tienen sanciones o porque están rentados por un equipo antes no había entre comillas menos de TC2000 no había instrucciones de equipo mucho ni nada era un indiaje que iba a correr y cada uno estaba más el orgullo que los puntos todo eso fue para vino para mal no importa cambiando y por eso es lo que pasa hoy el automismo que tenemos hoy que hay que respetarlo porque también es muy lindo y tiene sus atractivos Sergio termina la etapa de la fórmula y cómo sigue la historia bueno ahí vamos a la fórmula 2 el campeón de la fórmula Renault era becado por la fórmula por Renault Argentina en realidad asociación de concesionarios era becado para correr en la fórmula 2 que en ese momento era una fórmula 2 muy linda era lo que era la entrecor que después hizo la fórmula 2 nacional después fue la Coda Sur esa fórmula 2 nacional muy linda que iba con la fórmula de la reunión TC2000 estaban Macei Henry Martin Mandrini o sea todos los de la fórmula Renault iban iban yendo ahí y se armó algo fue un brillante momento la fórmula 2 y estuvimos un año corriendo fórmula 2 este con el auto de Chiches y Colón y Fontana y bueno becado por Renault y después TC200 12 años con Tito Vitelli con el amigo Tito el flaco también un pingazo turismo carretera ahí en el medio y algunas carreras que hicimos mientras yo estaba en la fórmula de Renault con una Doge que era para el pato acá en una peña que nos corrimos una carrera esta es la Doge que cuando debutamos en el TC una sola carrera que era la peña que era para el pato y al final arregló con Satriano y nos dieron el auto en el autóromo que fue una explosión la cantidad de gente que había después se vendió por el pato arregló con Satriano y va a ser para él la Doge y después bueno el supercar el GTA que vos tuviste mucho que ver una época linda de GTA una excelente idea de Roberto Argento que al final no pudo prosperar pero de hecho se está llevando de alguna forma a la práctica hoy eso fue un invento de Robertito este extraordinario el mejor auto que manejé en mi vida entre comillas ¿no? potencia una belleza si bueno acá no son sonales en realidad era fue algo que surgió con amigos se llama el TC Solmi ¿cómo hablaba del TC Solmi? a ver eso bueno todos los lunes en una quinta se armó un circuito en la quinta nuestra pero se iba a comer asado y un día empezamos bueno vamos a ver y se compró un auto para después del asado de la noche entre todos por tiempo obviamente se hicieron 18 20 autos todos cachivaches ¿no? es más dentro del reglamento estaba estipulado que se tenían papeles no podías participar obligatorio entonces los chicos se fueron armando cada uno un cachivache Pichi se compró una taunu Juan y un cuatro puertas es de Pichi también que se lo agarró Juan y bueno toda la barra de acá de San Pedro y era famoso es más hubo que truncarlo era de noche era un cartódromo este en tu quinta en la quinta este era un cartódromo un circuito chiquito pero se largaba imagínate largando hay 10 12 14 bueno Ana este es el TC Solmi ¿no? este es el TC Solmi que hablaba recién Sergio en la nota ¿no? acá se corrían las carreras los lunes los lunes después del asado que venían todos los los fierreros dijéramos sí decían una vez que comían que se empachaban de vino y de todo dijéramos este decían a pista y se largaban eran empezaron con buscando autos muy viejos como aquel que está allá después un taunus veníamos caminando por la pista un taunus Junior y Sergio tenían un taunus aquel no sé de quién era hasta un chico le sacó el auto a la mujer un Renault 18 se lo hizo bolsa bolsa si bueno Sergio contaba que siempre alguno volcaba no había un lunes y la gente ¿dónde se ponía? ¿dónde iba? primero entre ellos después la gente ya venía con la reposera la heladera todo venía para no sé como estar en la playa y como hacer una carrera que fue después donde se cortó un poco por el tema de que era muy muy peligroso porque al último andaban sin baúl nafta así en un tacho en un bidón era demasiado precario no en un bidón y se daban como en la guerra se pegaban yo la verdad que no sé como no no pasó nada grave claro aparte por ejemplo Junior tenía no sé 10 años tendría y estaba con con Sergio con Pichi y le pegaban como venían claro o sea no era que por ser un chico no era uno más era uno más y se pegaba una locura digamos una locura una locura angosto los más rápidos largamos atrás para que como no había espacio tenía que pegarte para pasarte había un boico por noche algo bastante divertido y era tan fue tanto el entusiasmo que otra de las cosas que una lección para los zonales como puede ser que se llenara era privado estaba tranquila cerrada no había forma de parar la gente de San Pedro que fuera a ver la carrera eso demuestra que el automovilismo está encendido la gente quiere hay evidentemente este por momentos hay que motivarlo hay que ver como la gente le gusta de hecho hubo rayaca en San Pedro el fin de semana y la gente va y se lleva el asado y o sea la gente va eso está marcando que tenemos no es que se perdió no le sabemos dar lo que precisa que son dos cosas distintas entonces ese son hubo que suspenderlo porque ya cuando vos se habíamos desgasado para el circuito era todo lleno de gente con reposaderas tomando mate aparte era un peligro ¿no? bueno ese fue el famoso Tessi Solmi que se puso ese nombre porque era y bueno que hay un montón todavía de los autos hay muchos que están en la quinta los chicos que lo han dejado y así corrían así como o sea ahora está todo todo abandonado nada más y por ejemplo había autos que eso no existía existía con un bidón de 20 litros acá la nasta y listo y chau y chau y así salían a pista así salían venía otro por eso yo digo nunca pasó nada lo chocaban lo volcaban nunca se prendió fuego un auto nunca se prendió fuego un auto nunca nunca y se hacía de noche ¿no? ahí están los reflectoros venían tipo ocho y media nueve a comer asado y tipo no sé ponele las once de la noche a pista y veníamos para acá Dios es tuerca Dios es tuerca Dios es tuerca y nosotros también pero es algo muy lindo y ojalá que en algún momento lo hagamos nuevamente fue un momento obviamente ¿no? ¿y cómo terminaban esas carreras? o sea ¿había enojados? ¿había felices? ¿cómo era? había de todo vale todo alguna cachetada volaba ¿no? era vale todo en YouTube no, no no, peleas no éramos todos amigos en YouTube hay varios episodios de las carreras estas la tiró a la mierda el picho la tiró a la mierda la mierda que realmente era muy divertido ¿no? porque date cuenta que un grupo de amigos después de un asado iban a participar en algo muy loco ¿no? absolutamente libre sin técnicas sin comisarios deportivos nada nada ahí bajaba la bandera y en un momento quisimos poner un comisario deportivo que era Alejandrito Todone un locutor también de automunismo acá de San Pedro y un periodista de primer nivel este obviamente en Joda un comisario deportivo en Joda ¿no? pero este en realidad nos divertíamos mucho y fue un una época muy linda de lo que lleva la pasión por el automobilismo ¿y la gente que decía se metía porque era propiedad privada se metía igual? se metía igual obviamente gente toda de San Pedro y venía gente de afuera también pero claro o sea era entre comillas un orgullo que pudieran estar disfrutando de algo que se estuviera haciendo lo que sí ya pasó a ser muy peligroso claro este y bueno hubo que cortar porque ya era mucha la gente que venía los lunes a ver las locas carreras de Tecesol ¿no? este fue el primer karting que armamos a Junior corrió con 3 años digo Mario mañana vamos a a pintar el auto bueno se preparaba sus cosas que yo fuimos llegamos a Olivos al taller de Jorge que estaba en Caballete a esta altura se pone a pintar desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche sí y nos volvió un laburo barro y le digo poneme de ufar en el piso como estaba acá digo gachate poneme de ufar en el piso digo no estás loco ponémelo una locura claro como era tarde nos me dio vuelo y nos vinimos vamos al autódromo salgo tapa de clarín me toca Mario Riva en el tobogán el auto se levanta vuelca y sale la tapa de clarín el piso del auto no quería más antes del campeonato de la fórmula de reno ese es el volante con el que sales campeón en la fórmula 1 exactamente que lo conservamos todavía ¿qué te pasa cuando lo agarrás y lo tocas? ¿qué? me recuerdo todo las maniobras ¿qué habrás hecho con ese volante para salir campeón? los trompos cada vez más argentinos buscan comprar un auto para refugiarse de la inflación pero se encuentran con una gran barrera ¿hay stock? ¿hay stock? sí acá hay stock tu Renault Kangoo Sandero o Logan cero kilómetro a un clic de distancia pergaminoautomotores.com.ar si tenés unos minutos vení subite y hacete un test drive en nuestra concesionaria de pergamino San Nicolás Punín o Venado Tuerto en Pergamino Automotores aguarda tu próximo cero kilómetro hay stock el celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información yo lo protejo con seguro CEL de RU Seguros asesorate con un productor o cotizá y contratá cien por ciento online Segurosel de RU Seguros Servicio del Sauce Sociedad Anónima roscas transportadoras cintas reddress galpones montajes obras civiles asesoramiento técnico y obra llave en mano Servicio del Sauce Sociedad Anónima Avenida Jauregui Santa Inés teléfono 02477 43 77 85 Montanari concesionario oficial Ford en Pergamino y Zona vení a conocer la nueva generación Ranger consulta financiación en cuotas fijas con plano óvalo adjudicación pactada en cuotas 7 más bonificaciones especiales más info en montanariford.com.ar seguinos en redes sociales arroba montanariford Sergio bueno la etapa de autos con techo lo más fuerte tuyo fue el supercaro no una etapa muy linda la del turismo de carretera pocas carreras hubo en el año 86 el debut por una Doge que era para el Pato ya te digo en el autódromo eso fue muy especial yo corrí en la Fórmula Renault y estaba el TC y la Fórmula Renault corrí en el autódromo y yo nunca me voy a olvidar yo me acuerdo había 96 autos que largamos la final escuchá tres series 96 autos la final del TC te estoy hablando la goma Michelin en aquella época ¿no? ¿en dónde? ¿eh? ¿en dónde fue la carrera? en el autódromo en el autódromo sí yo no te imaginás corrí con un amigo de toda la vida que es Rubéncito Artíguez que era de la Peña del Pato que corrió acá en los zonales también un tipazo y Rubéncito fue mi acompañante en esa carrera y bueno cuando dimos la vuelta y veníamos por Ascari la recta atrás viendo las yo me temblaban las patas viendo las tribunas del autódromo como el cemento vibraba era fue realmente fue una un algo emocionante ¿no? porque fue una sensación este muy especial así que bueno corrimos esa carrera terminamos debutamos con Lalo Ramos el mismo día los dos y de los 90 autos que había terminamos la final creo que 15-14 15-16 así él también debutaba Lalo en ese momento tenías que ir el jueves y hacer una prueba de debutante que tenías que hacer un tiempo determinado la prueba es suficiente exactamente bueno de los que había habíamos quedado 6-7 pilotos y Lalo debutaba ese mismo esa misma vez así que bueno estuvo ahí después hicimos con el equipo Bermen unas 8 carreras quiero destacar a Kuki Piazza Kuki Piazza fue una época muy importante de mi vida deportiva un amigo falleció era de San Isidro era el dueño del auto que corría Oltra Silvio la Chevy famosa turquesa que después cuando tuvieron lamentablemente la muerte con Menem acá en Ramallo me la dieron a mí y ahí me hice muy amigo y con él hicimos la etapa de Turismo Carretera en equipo Bermen después falleció lamentablemente pero bueno Kuki fue como un hermano digamos lamentablemente murió un tipazo así que bueno la época del Supercar fue muy linda sí fue creo muy resonante muy peleada y cuando el Supercar era una categoría realmente muy fuerte es más el TC corría en ruta había tenido los problemas de los lamentablemente el Pato y yo y ahí un poco el Supercar levanta bastante vuelo y fue una época muy fuerte muy linda de este de este tipo de automovilismo y sí bueno Rubén Bula cantidad de pilotos que que estaban en aquella época y se hacían carreras realmente este muy importante ¿Qué qué maniobras recordás qué 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 momentos recordás del Supercar y con quién y mucho Ana fue mi acompañante toda la vida este ahora imaginate que empezamos a los 18 años y tuvimos hay un montón con Ana tengo un montón de anécdotas este y empezamos 18 años a andar de novio y bueno tuvimos los chicos todo casado fue mi acompañante siempre de los autos este hasta que tuve a Junior que en realidad corrió dos carreras creo embarazadas Junior de Junior Ana como copiloto mío que se habían roto los amortiguadores o sea que agarraba la recta principal y al fren íbamos a fondo al frenar el auto hacia tacatacatá entonces Sergio una mano manejada y yo me agarraba la panza y me agarraba la panza pobre Junior ha salido medio así arrancamos, si se podría decir arrancar de la panza de mamá yendo acompañando a mi viejo y bueno, ahí arrancó creo un poco todo la locura esta que corría en auto ¿qué te cuentan de esa etapa de tu mamá embarazada y de acompañante? nada, que obviamente era una locura, que había muchos peligros inclusive se terminó bajando mi vieja por un gran golpe que se pegó unos amigos de ellos, creo y ahí dijo, no corro más inclusive estaban en mitad de una carrera creo que era Jorge, no me sale el nombre pero el accidente de Rafaela el accidente de Rafaela, exactamente no me sale Pérez Soli Petrich Petrich, exactamente y bueno, se bajó creo que el día sábado, no corrió el domingo se pusieron a otro compañero, pero bueno ahí arrancó todo y era bastante peligroso por lo que se veía después se bajó y bueno, ya ya siguió otro tipo de chicos pero realmente anécdotas hay hay un montón yo tengo un problema me olvido quién va al lado que es bueno corrí con que Andrés cerradí también acá en Ramallo hace unos años y yo me olvido quién va al lado por eso también digamos un tema que y con Ana tenemos 2.500 anécdotas también ¿cuál no recordás? y vamos en Rafaela que corríamos una carrera de dos pilotos creo que yo corrí con no yo corrí con el Pejerrey Belloso con la Chevy y otra con lo corríamos fuimos con bueno no tengo que correr el otro bueno fuimos con el Pejerrey y probando habían hecho la primer chicana recién y probando los supercar tenían unas trompas y unos pisos que eran de fibra y se mete la goma pego el pianito la fibra se mete abajo de la goma derecha y cuando voy a doblar gira sobre el plástico y no tengo dirección y le pegamos al medio que venían a la derecha este piñas un montón este pero bueno siempre airosos y nunca tuvimos la verdad tuvimos muchos choques importantes pero este nunca tuvimos choques graves y ni en la calle ni en automunismo así que eso fue también uno de los temas que estoy muy contento de no haberse ido lastimado ¿cómo es eso que corría de acompañarte embarazada? Ana corría conmigo en supercar y quedó embarazada después de mucho tiempo de esperarlo a un hijo te voy a contar la anécdota Ana quedó embarazada sabíamos que estaba embarazada corrió una carrera dos y bueno ya ahí obviamente se bajó pero este fíjate lo que es las ganas que hasta corrió con con este la primera parte de embarazo en los autos algunas cosas lindas que hablando de Ana te digo en nuestra luna de miel fue ir a correr un auto de carrera a ver ¿cómo es eso? anduvimos 14 años de novio ¿cómo nos casamos? un día me levanté a las 5 de la mañana le toqué la puerta y dije en un mes nos casamos y ahí nos casamos luna de miel ¿dónde vamos a ir? lo llamo a Jorjito Costa yo no corría en supercar nada corría no me acuerdo lo llamo a Jorjito Costa que falleció pobre Jorjito tenía una Chevy en la época de supercar que ya estaba y le digo Jorge quiero correr en Concordia el domingo y dice es mi luna de miel y nuestra luna de miel ir a correr en una carrera de supercar ¿qué podemos hacer? vamos a correr en una carrera de supercar listo agarramos un auto de Costa este auto de Jorjito Costa que corrimos una sola carrera que fue la luna de miel con Ana ahí arriba estaban disfrutando de la luna de miel con ese auto así es y lo preparó creo que no sé en una semana en dos semanas le dijimos nos casamos un sábado de mediodía a la noche partimos para Buenos Aires el domingo estábamos en lo de Costa perdón el domingo a la mañana estábamos mirando la carrera de TC que corría el Pato Borrezi y a la tarde estábamos en el taller de Costa armando el auto estuvimos lunes martes el miércoles partimos para Concordia y corrimos la carrera esta de supercar y bueno y nos vinimos para una mujer ferraro hermoso ¿no? si la verdad que donde vamos a ir de vacaciones no sé no yo no sé ir a un como ahora mismo ir a un teatro ir a esto tampoco me da si me decís voy al automovilismo voy a una carrera en un autódromo ahí estoy listo así que fue Jorgito nos fuimos nos casamos nos fuimos a lo de Jorge preparamos el auto fuimos a Concordia corrimos ella la acompañante fue la luna de mía de donde estamos laburando esa para que tengas idea donde llevamos el automovilismo fue la luna de mía nuestra claro este otra anécdota muy linda cuando seguimos campeón de la fórmula de Renault saqué los cuatro motivadores y le dije a Ana guardalos bien estando acá arriba guardalos bien porque estos cuatro motivadores cuando tenga un hijo que se va a llamar Junior fue diez años después eso cuando tenga un hijo que se va a llamar Junior cuando corran la fórmula de Renault les voy a poner estos cuatro motivadores ¿y pasó? pasaron nació Junior le pudimos poner el Junior porque no quería nadie no nos dejaba el registro peleando ahí Ana como ocho meses se llamó Junior debutó en la fórmula de Renault bonaerense y lo que hice fue agarrar los cuatro motivadores como estaban desinflados y así como estaban y con esos corrió su año en la fórmula de Renault este bonaerense se vendió el auto y los tengo los mortidores ahí arriba todavía estos son los cuatro mortidores ex fórmula papa 89 ex fórmula junior 2014 con esto salí campeón y después de no teniendo hijos dije que le iba a correr mi hijo y así fue así que acá están tal cual como terminé yo en el año 89 corrió en el año 2015 en fórmula de Renault fíjate vos o sea fíjate vos lo que es la cabeza de uno voy a tener un hijo saqué los mortidores para un hijo cuando lo tenga que se vaya a más Junior y cuando corre en fórmula de Renault todo sucedió claro que increíble che bueno ustedes acá respiran TC no estás contando tu carrera deportiva talpichi Iglesias todos bajo bajo el halo protector del pato Morresi no el pato tenía no mucha diferencia tenemos 10 años de diferencia el pato estaba acá atrás acá de esta casa en una cuadra de un galpón ellos trabajaban batatas camote y el pato corría en karting yo era pibe tendría 10 años el pato tenía 20 pone 18 y los sábados antes de ir a correr le digaba yo García todo el niño peiró sacaban el conejo Rodolfo sacaban los karting de ahí daban vuelta a la manzana para probarlo que no hubiera que arrancar con los macul de aquella época y de ahí se van el domingo a la carrera o sea el pato yo lo viví cuando probó los karting acá el pato obviamente fue un un tocado por la varita mágica te diría porque realmente tuvo la la suerte de poder llegar también a un nacional en la forma que fue turismo nacional este después super tap y bueno lograr lo que logró y fue obviamente el referente San Perino más por lo que sucedió después obviamente todo se genera un una movida para que quede inmortal su figura y su nombre ¿qué te pasó cuando se se mató el pato? esa carrera yo estaba obviamente una tristeza ahora estamos corriendo en Pigüé en supercar y yo me acuerdo patente que salimos del circuito para San Pedro de Pigüé ponemos la radio y estaban dando la noticia de pato así que imagínate fue todo un viaje muy triste y acá obviamente todo un un tema este de una tristeza muy grande ¿no? porque aparte con el pato estábamos permanentemente también he ido a las carreras a verlo o sea acá siempre fuimos no éramos muchos los que estábamos por ahí a nivel nacional y siempre tratamos de estar ¿no? y es más la peña de pato son todos amigos míos hasta me era una doya para ir a correr con el pato no la corrió o sea siempre hay una hubo una linda llegada con todos y fue un momento muy duro ¿no? mirá que una de las cosas más triste que yo vi dos fue una fue un chico en la fórmula Renault que en la vuelta previa Francis Cángelo en el autóromo invierno en Ascari en la vuelta previa gomas nuevas se pone acostado se mata con el guardarray de Ascari de adentro se mete el guardarray así y lo mata el muchacho la vuelta previa de la fórmula Renault en el autóromo eso fue un momento muy triste y otra que me pasó también fea fue Petrich Petrich venía Petrich giramos así en el TC en Rafaela venía Petrich venía otro no me acuerdo quién era venía Emilio Satriano y venía yo era un viernes y venía bueno y en el Courbó y yo cuando cuando salgo viste que no podés ver bien y cuando salgo del Courbó veo el auto de Petrich que había tenido justo el accidente delante mío o sea que fue o sea vos lo viste matarse a Petrich sí 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 lo vimos lo vimos así que fue también un momento duro por todo lo que pasa después que yo fui algo este también que pero nunca tuve de decir pasó esto no 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 en ese momento pensá que es un accidente y después cuando viene lo que realmente es duro no es duro pero bueno ya te digo creo que los los de raza es así este interiormente bueno obviamente es un golpe duro pero te dicen subí y te subí creo que la cabeza de los de raza funciona de esa forma una persona que es áspera en las carreras obviamente tiene roce y tiene entre comillas resistencia con pero abajo del auto me gusta naturalmente pero me gusta ser amigo de todos si alguna vez me equivoco tendré que decirlo o sea no no tengo drama este pero digamos no 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 sigo con el resquemor me ha pasado en alguno algún casito nomás que este que aparte no lo voy a nombrar pero no he tenido al revés tengo muchos amigos abajo del auto y todos cuando se les pasa la calentura también son amigos de la mitad del auto si te tocan atrás la culpa la tiene de atrás y si el toque está delante la culpa es delante esto es fácil y sencillo todos los problemas que hay que se ocasionan el tipo que quiere pasar por afuera que se tire el delante si te deja y sutilmente y que lo haga si te fuiste afuera y que te quiero contar con esto para mí el tema debería ser liberado y acá hay una sola línea que marca quien tiene la culpa el parante del medio ahí realmente está si te tocan atrás la culpa es este y si el choque está adelante la culpa es este es fácil Sergio gracias no gracias a vos por venir a casa te agradezco nos conocemos de hace mucho tiempo y es un es un lujo tenerte acá y es un gusto poder tratar de transmitir lo poquito mucho que uno le ha enseñado el automovilismo que por suerte es mucho y permitíme agradecer a toda la gente que siempre me ayudó innumerable este respeto a todos los pilotos por suerte son donde llamo hay amigos y eso me lo dio el automovilismo y bueno a la familia que me apoyan en todo y que siempre me han acompañado porque no es fácil estar al lado de alguien que está tiene convicciones y bueno tienen que ayudar y apoyar y lo han hecho siempre vio que tenía razón vio que era para grabarlo y para no perderse un solo minuto su paso por el turismo de carretera su paso por el supercar como como se tocaban antes se pegaban y a los comisarios deportivos le iban con otra versión yo te pegué yo no te pegué le dice así así era antes un automovilismo que por supuesto hoy es muy distinto como siempre digo puede ser mejor o peor pero es absolutamente distinto gracias por acompañarnos esto y mucho más pasó por esta hora y media la semana que viene arrancamos dos programas con un personajón del automovilismo digo personajón exagerado no muy tribunero el término nos metemos en la vida y un mano a mano doble saben con quién con machete esteban su lucha contra el cáncer sus inicios con aquellos motores dos tiempos que fueron su escuela del motor dos tiempos a terminar siendo campeón con Moriarty en el turismo de carretera imagínese todo lo que pasó en el medio dos programas son la semana que viene nos metemos con la primera parte la etapa de los zonales la etapa del rally donde fue muy exitoso donde comienza su vínculo con Hugo Cuervo donde sale campeón con el pingüino catalán Magni en la etapa ya de turismo nacional ese campeonato post-mortem de Walter Tanoni un primer programa buenísimo y en un segundo programa obviamente toda la historia polémica historia en el turismo de carretera de un tipo de perfil muy bajo pero un genio a la hora de armar un motor muchas gracias los espero el próximo miércoles a la hora a la hora a la hora de una